Pues ha iniciado ya oficialmente lo que conocemos como el Maratón Lupe Reyes, la temporada en donde puede haber mayor incidencia de conductores ebrios, de personas que se ponen al volante bajo los influjos de bebidas alcohólicas en esta temporada de posadas, de celebraciones navideñas y de Año Nuevo. Los municipios metropolitanos han venido implementando ya en algunos casos desde hace varios días operativos antialcohol. No tenemos exactamente homologado los operativos antialcohol, es decir, hay reglas distintas entre un municipio y otro. El día de hoy se da a conocer, en el caso de San Nicolás de los Garza, la implementación de una tecnología muy específica para la detección de grados de alcohol. Atención, ponga mucha atención. Las antialcohólicas en San Nicolás emplearán desde hoy tecnología para detectar ebrios al volante. Este nos dice cuántos grados, sí, pero es algo cuantitativo. Nos dice si es positivo o negativo, si el conductor presenta aliento alcohólico o no. En caso ya de presentar aliento alcohólico, lo detecta este alcoholímetro, se prende en rojo el aparato y posteriormente pasa ya con un médico. Este médico pone una boquilla nueva, ¿sí? Y ya con el médico tendrán que soplar a este otro alcoholímetro. Si lo cachan conduciendo ebrio, lo que procede es una multa económica. Si no tiene para pagar o no quiere pagar, esta temporada existe la opción de conmutarla por servicio comunitario. La ejecución del programa de sancionar, de multa por sanción y por trabajo comunitario tendrá un periodo de 7 de la mañana a 12 horas, ¿sí? De 7 a 12 horas durante los domingos, ¿sí? Aquellas personas que quieran hacer ese trabajo comunitario consistirá en la pinta de cruces peatonales, pintura de cordones y rampas de acceso para personas con discapacidad, limpieza de vías férreas, limpieza y pintura en parques, además de espacios públicos y asistencia a algunas pláticas con ACE y alcohólicos anónimos. También se tiene la opción de no acceder a las pruebas de los alcoholímetros, pero por ley eso le significa una multa de 10 mil pesos. Es decir, negarse también le cuesta, aunque no haya tomado. Josué González, Noticieros Televisa.